hola chicos sean bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo convertir el ratón en puntero láser en powerpoint así que los animo para que vean todo el vídeo bueno chicos lo primero que tienen que hacer es disponer de algún archivo en power point el cual lo van a abrir y acá en la parte superior de las viñetas nos vamos a ir a esta opción que dice presentación con diapositivas la pinchan y en el costado izquierdo acá van a seleccionar cualquiera de estas dos opciones yo voy a seleccionar esta de la derecha la seleccionan y ahora presionando el botón control con el botón izquierdo de su ratón lo van a mantener prendido y van a ver cómo se transforma el puntero en un puntero láser recuerden control más el botón izquierdo del ratón de su mouse también pueden cambiar con esta opción el color del puntero acá donde dice color del puntero láser lo vamos a cambiar a color verde le dan en aceptar hacen el mismo paso que hicimos anteriormente y presionando control más el botón izquierdo del ratón van a ver cómo se transforma la punta a una punta láser como ven es bastante sencillo espero chicos que le haya servido nos vemos chau chau